Estamos reunidos para evaluar en el marco de los protocolos que tenemos funcionando y que han demostrado que estamos mejor preparados frente a estas abruptas lluvias muy intensas que hubo en la cuenca alta del Paraná y que es un pico que va a llegar a Santa Fe en los próximos días. Nos da algunos días para tomar las medidas de caso, prevemos algunas familias de la zona vuelta del Paraguayo, Colastines Sur, en la zona del Valle de Inundación de Desalado que todavía tenemos algunas familias que están en planes de reubicación pero que hoy todavía están en zonas vulnerables. En todos los casos hablamos de familias fuera de los anillos de defensas más estables pero que ya nos estamos preparando para asistirlas, para que puedan pasar esos días del pico en buenas condiciones y alterando lo menos posible su cotidianeidad. Para eso municipio, provincia, estaba la gente de desarrollo social de provincia, vamos a trabajar juntos para asistir a estas familias. Además, como decía el Ministro, mantener las defensas, reparar en los lugares en los que hace falta, tener los elementos de grupos electrógenos, bombas de extracción, cerrar el canal Las Mandarinas para una eventual crecida un poco mayor del Paraná para no tener dificultades. Así, en definitiva, todas las tareas necesarias que estamos en condiciones de hacerlas. No es que no vamos a tener dificultades, sino que nos estamos preparando para poder afrontarlas lo más ordenadamente posible como Santa Fe viene demostrando que lo puede hacer. Y bueno, nos asiste además el grupo de especialistas del INAH, que en Santa Fe además tenemos un grupo con mucha experiencia para ir indicándonos cuáles son los pronósticos y ajustar estos pronósticos que el INAH a nivel nacional hace, así que confiamos también en los especialistas del INAH local. El especialista de su instituto hablaba de que podía pasar un momento de este dato de certero, o es una estimación, o fue una mala interpretación. No, fue una estimación. Yo creo quizás de que la preocupación del técnico por tratar de advertir cuanto antes lo lleva quizás a dar una información que no es una información consolidada desde el punto de vista de la precisión del valor, porque está dependiendo justamente de la magnitud esta de las lluvias. Entonces, creo que lo mejor es esperar hasta que se produzcan las lluvias este fin de semana para poder ajustar esa estimación que se hizo en su momento. Como decía el Ministro Ciancio, luego que se produce ese picón corriente, tenemos un tiempo de desplazamiento hasta Santa Fe, que tampoco es un tiempo fijo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo sea la onda de crecida, muy empuntado, más aplanada, se desplaza con una velocidad diferente sobre el Valle del Río. Además, depende del grado de humedad que tenga el valle. El valle en este momento está con muy poca agua, muy poca agua en aguas normales, digamos. Entonces, tiene capacidad de almacenamiento, eso puede producir, es muy difícil además. Además, ustedes imagínense tratar de representar un sistema de aporte de 2 millones de kilómetros cuadrados, que es lo que aporta la alta cuenca, y un valle de inundación de 30, 40 kilómetros de ancho, en 500 kilómetros, representarlo con tanta precisión con los modelos matemáticos.